entonces entonces este mire me sacó una piedrota porque me dijo que tenía sarro pero no pero así por ahí hasta que te mira como nuevo todo es que llega un momento que la encía ya no se sabe no determina y dónde empieza el diente porque es puro sarro aquí no tiene chiquita no está te hace te lo mamá armando decir que va a ir vos para que vaya a ella o que estaba dicha me hija se puede pagar con tarjeta también pero después de prestar mi estaba apoyo de todo modo le va a tocar esperar ya que se han sacado estar aquí es perdiendo el tiempo vaya prate en david chiclín mira tenemos todo el día prácticamente solo tu nombre es todo cual tarjeta es que aquí no tiene nada que ver el seguro hay en instante y la autoestética y dice corte estética y están en historia están las promociones ahí va a enseñar la foto no me te lo aplican no más que no te haga relleno sólo limpieza bueno si te piden relleno sí porque lo hacen rápido hija miraba yo a las 8 y 15 entre ellas a las 9 ya estaba fuera con 5 relleno porque porque ya tenía como relleno la última vez que me dice que a como tres años si es que tus dientes don chivo porque son grandes pero pero son son bien formados igual que quiero ver julio julio yo no tenía tanto tiempo de no hacérmela porque no hace mucho que yo nunca había hecho nada de todo lo que me toque si es que eso eso pasa cuando uno se cuida cuando se cuida con a tiempo va por eso le digo cuando uno no se cuida a tiempo pasa todo esto que te da una gran lista el sarro mal olor yo a veces hasta ganar de vomitarme hemos llegado y uno sarro que sale cámara y huele mal va sangre y así la de sacar que existen por ejemplo ahorita le aseguró que le arrancaron como cuatro piedras de johnny si me sale es que si nunca se había hecho limpiar me agarro agua y me enjuago y siento las puños de piedras en la boca que ahora te toca con la lengua sentirán despacio para la boca de la boca de andar haciendo eso de andar con el tamal la mano una luz así mi recomendación de verdad de verdad les digo cuando están bichos cuídense la dentadura porque después cuando llegan a los 40 45 años 30 y algo si no se cuidan los vienen las extracciones ya que no están demasiado picada la muela y pasan con dolores insoportables eso es lo que me refiero y lo acaba de pasar por un dolor de muela que hay una de las muelas que la tengo bien picada que es donde está bien picando que hay mucha caries y hay que sacar y aplicada de sacar toda la calle y hacer el viernes pendiente con la vez y me dijo que hasta el otro lunes porque tengo que esperar una semana por lo que el viernes veniste lo mismo cree que aquí me pudo poner una muela falsa y te la sacaste otra pero te jodieron porque dejaron grandes espacios de porcelana pero son caras y voto ya poder ahora había preguntado pero te la sacaron picada picada no me recuerdo obvio que tenía que haber sido picada durante estos días hasta el viernes de lo que me han hecho si me dolía es que me iban a hacer esa cosa que hice por todos ya que la vez que me van a matar el nervio tiene que probar que probarlo tomando agua helada o cosas calientes porque si te comienes lo que hicieron relleno evítense de tomar agua helada o cosas calientes yo ahorita saqueme una botella de agua helada profa yo no siento nada por lo menos por el día de ahora no puede tomar no está helada yo ahorita sí siento eso que como digamos respire a los dientes como que se destieblan eso es yo no siento así ni destemplado ni nada pues sí entonces recomendación cuídense la dentadura porque cuando están bichos cuando están bichos deben de aprovechar para hacerse una limpieza supuestamente recomendable cada seis meses pero nosotros imagínense que la última vez que vinimos y no me equivoco fue después sito que abrieron la que aquí todavía estaban con mascarilla y si no entrábamos con mascarilla ajá entonces si no se dejaron lo dejaban sí yo siento que eso es bien importante porque a mí por ejemplo me gusta estar limpia de la boca y que no te huelan sinceramente hay unos hay unos del canal que cuando besan a chocos 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 no quería yo no soy la gran cosa ni gran mujer pero cuando lo besan a uno y el tico no me da que el tico es uno de esos pues la tico está diciendo aquí la bicha de cuando te besa en la serie de que te huele mal a la boca si es de los que más han deseado todo el tiempo es que a veces después del almuerzo varios bichos no es el único que veo a tico yo soy el lunes y el sacrificio mañana y noche para dormir y no le dicen que como un chicle o algo primero yo soy sincero yo no me cuido los dientes mi dientes no me lo he cuidado nunca porque yo me acostumbre a lavarme los dientes no más en la mañana y en la noche en la mediodía cualquier hora yo no me los lavo es paja a mí no es que no tengo la costumbre cuando a uno le inculcan de pequeño que tiene que ser después de cada comida uno aprende y crece con eso pero no no tengo no es que yo he tenido suerte mi dentadura ha sido y después de bañarme en la mañana yo me va yo me siento exacto como una rutina exacto para mí pero no me dijo ya que no son así que guau va que tienes que hacerte urgentemente porque son chiquitos sí pero es que me dijo que mejor me cuidaba porque en esos hoyitos que a veces se hacen se te mete comida y ahí empiezas a hacer las caries grandes así que yo no me yo no me lavo los dientes como debería de ser va porque lo recomendable después de cada comida aparte en la mañana que uno se despierta que nomás se despierta porque pues si te le puede volver más la boca y antes de dormir para no dormirse con la boca sucia pero aparte de eso tendría que ser prácticamente cada cinco o cada cinco veces al día así al levantar al despertarse después del desayuno después del almuerzo después de la cena y antes de dormir por lo menos sí por eso pero algunos me dijo que tenía que cepillarme usar el juego y hilo para que el enjuague bucal sea de 1500 a 2000 y el hilo sí es bueno porque si no le quedan hinchas de carne y piense que vaya lo del hilo lo del hilo tampoco tengo la costumbre de hacerlo porque como no me acostumbre de pequeño entonces puedo tener el hilo ahí lo tengo allí donde están las cosas del baño pero nunca lo uso al menos que siente el estorbo con mi carne porque ha comido carne y sienta que no me lo pueda quitar creo que regularmente estamos acostumbrados a eso a que el hilo el hilo no lo usamos por limpieza va sino que lo usamos porque hay me quedo un pedazo de carne y con el hilo me lo saco y hasta ahí nomás aquí no pero en la muela y de la que más usa hilos aquí el hilo es la vez así como para hacer limpieza como tener el hoyo de grande no es así el comodita ya sea sincera